Yo no puedo desaparecer de esta iglesia y que ustedes no sepan Que le pregunten a mi esposa o a mi hija Carola y el pastor Si, porque papas que se desaparecen, no Ella en casa primero tiene que saber donde estoy yo Y ustedes también, y así, alabados al Señor Vamos a ver, ahí tenemos, no más adelante Esta es la, más adelante, eso si más Más, es que está en el sistema Continuemos, continuemos, falso concepto de la autoridad Ahí quedamos el domingo, súbanle por favor Gloria al nombre del Señor La presunción que es un, esto si es grave en la autoridad Afecta la autoestima, en el conocimiento, en el campo espiritual Sigamos por favor hacia arriba o hacia abajo Para ir terminando, la imposición que está mal en una iglesia En lo familiar, en el gobierno, en la iglesia En el aspecto laboral también Continuamos, gloria a Dios Para llegar a la parte que hoy nos ocupa Sea bendito el nombre del Señor Amén Yo he dejado este manualito porque lo elaboré hace algún tiempo Para ayudar en la, en la madurez de la iglesia No sé si está en la lección número 7 Que se llama la autoridad de la iglesia Amén Por ahora vamos a abrir la escritura en Proverbios 27, 23 Y en Hebreos 13, 7 Mientras allá se ubican y nos ayudan Entonces vamos a hablar de esos dos, esos dos textos Esa es la base para la enseñanza de hoy Repito Proverbios 27, 23 Y posteriormente Hebreos 13, 17 Amén Alabado sea el Señor Vamos a leer primero Proverbios 27, 23 Es un texto que está enfocado directamente al pastorado Amén Sé diligente en conocer el estado de qué, de quién es De tus ovejas ¿A quién cree que va dirigido ese texto? A un pastor Amén Y mira con cuidado por tus rebaños Ese texto es para mí Yo lo asumo con mucha responsabilidad y con mucho temor Amén Pero miren el texto para ustedes 13, 17 Alabado sea el Señor En Hebreos Por eso vamos a ver las dos caras de la moneda De la autoridad Del pastor sobre la iglesia y a la inversa Hebreos 13, 17 Por favor me ayudan allá Y arrancamos ahí Obedeced a vuestros pastores ¿A quién le está diciendo esto? Ahora sí es a la iglesia Y sujetaos a ellos Oigan la razón por la cual esta orden bíblica aparece Porque ellos velan ¿Por qué? Como quienes han de dar cuenta Uy qué cosa tan seria es esto de pastorear Oiga Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría Alegría Qué bonito es pastorear con alegría Y no quejándose Porque esto Esto que las quejas No son provechosas Vamos a orar a Dios Y luego vamos a ir volteando esa monedita Una cara y otra y una y otra Y así los que están aquí con llamado pastoral Sabrán a qué atenerse cuando lo ejercen Y los que estamos en la iglesia Desde los antiguos hasta los nuevos Sepamos cómo aportarnos en la casa del Dios viviente Que es columna y baluarte de la verdad Oren entonces conmigo Señor Jesús Gracias por este hermoso día El último de este año Gracias por este sol esplendoroso Gracias por esta oportunidad de venir a tu casa Gracias por las visitas que hoy nos acompañan Te recuerdo Señor a tantos hermanos que están viajando Algunos están con sus familiares Otros tomando tal vez unas merecidas vacaciones Un descanso Después de todo un año de ardua labor Señor guárdalos donde estén Bendice sus vidas Protege sus familias En las carreteras En los aviones Quienes usan ese medio de transporte Permite que las visitas sean de bendición Que ninguna visita familiar Sea que vamos a hacerla O que vengan a hacerlo con nosotros Altere nuestra vida espiritual Que haya gozo, paz, santidad, pureza, fidelidad Que haya Señor gozo auténtico Alegría bíblica Señor y no la que produce Temporalmente licor y todo esto Ahora Señor te presento la enseñanza de hoy El pueblo que ha de oírla Este servidor que ha de transmitirla Para que seamos edificados Ayudados Y sepamos actuar dentro Del radio de la esfera de acción Donde nos has puesto Yo te bendigo por haberme llamado Haberme otorgado La bendición Señor de servirte Ya por casi 44 años En este campo Padre Gracias Gracias, gracias, gracias Señora Y a su nombre A su nombre Gloria Tomen su lugar una vez más Dando al que vive la gloria y la honra Alabanzas al nombre del Señor Mientras allá organizan La lección para que ustedes de pronto la vean ahí Les quiero decir que Una iglesia para que funcione Tiene mecanismos internos Que Dios le dio recursos internos Para que la iglesia se mantenga Nosotros no estamos de acuerdo Yo como ciudadano En que el Estado intervenga En los asuntos internos de una iglesia Si tiene derecho de pronto a exigir Que le digo algún orden Amén Que no se altere el orden público Que las constituciones cumplan con las normas Pero el manejo La administración de una iglesia Debe estar en manos de personas cristianas Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hay pequeñas excepciones Y hay Estados Por ejemplo Estados Unidos No admite Que en una junta directiva De una iglesia El fiscal Que vigila Los movimientos económicos De una iglesia Sea de la misma iglesia Exigen que sea un externo Por razones Que ya han comprobado Esos son experiencias Cuando uno pertenece al mismo núcleo Es obvio Que actúa con ética Pero para ellos allá Es mejor que sea un externo Por ejemplo La contadora Que tenemos a nivel internacional Es una puertorriqueña Una mujer de unos 65 años Una profesional muy clara Y esa señora No es de la iglesia Nos respeta mucho Pero nos habla Con una claridad Y le dice al pastor Soto Soto A mí no se me puede perderle un peso Y tú viajas por un lado Y a otro Los otros también Me traen los soportes Amén Y nos habla así como puertorriqueña Que es Y eso es bueno Esa señora nos ha protegido Usted es una institución seria Yo también tengo mi carnet Y yo no puedo exponer Yo tengo que ser recta Y una mujer de esos años Inspira autoridad En su ámbito Amén Pero de otros asuntos internos Como lo doctrinal Lo administrativo Lo teológico La iglesia tiene eso Amén Entonces el primer texto Que leímos Tiene que ver conmigo Como pastor Y con todos los pastores Sé diligente En conocer el estado De tus ovejas La condición de ellas Y vela con cuidado Por tus rebaños El pastorado No es una profesión Es una vocación Vocación Y vocación Es abrazar Una profesión Amarla Porque hay quienes Ejercen una profesión Pero obligados Bueno no dicen amén Pero que los hay Si hermano Usted me entendió No aman lo que hacen Pero lo tienen que hacer Porque no tienen otra opción Y yo trabajo en esto Porque no tengo Incluso hay personas Que trabajando En X profesión Se capacitan en otra Porque no les gusta La que tienen Está bien En el campo pastoral Uno debe amar esto Cuanto damos gloria Al nombre del Señor Y es tan bonito Cuando uno ama Lo que hace Porque lo hace Con pasión Lo hace con gozo A su nombre gloria Entonces de ahí La responsabilidad De uno Velar por vosotros Por eso uno de pastor Tiene la obligación Ministerial De hacer observaciones Sugerencias De hacer correctivos De llamar la atención Y por supuesto También de elogiar Porque hay personas Que son dignas De elogio Amén Su comportamiento Pablo dijo De un colaborador Que tenía Dijo A ninguno tengo Del perfil De ese Timoteo Ese hombre Estaba en todo Hermano Como no lo iba Amén A promover Pero también Tuvo un D más Que lo desamparó Amando más el mundo Tuvo un Apolos Que yo cuando leo Y Apolos ahí Uy hermano Ese hombre Era un varón Elocuente En las escrituras De espíritu Fervoroso Amén Un predicador Neto Innato Apolos Debatía Públicamente Con argumentos Con los judíos Y demostraba Por las escrituras Que Jesús Era el Cristo Un hombre De esos Por eso En Corinto Hay una cantidad Que lo seguían Y cuando Apolos Pasaba a predicar Eso Cuando Pablo Pasaba otros Poquitos Pero cuando Pedro Iba No era tanto El aplauso Porque son perfiles Diferentes Los pastores Los tenemos Pero ese Apolos Que la Biblia Menciona Le ruega Me dijo a mi Hace como dos años Me dijo Si le sirvo así Pastor Bien Y si no Dígamelo Yo le dije No me sirve así Amén Alabado sea el nombre Que hay de ovejas A ovejas También Dios las bendiga A todas Amén A una o a otra En el grupo de Jesús Que apenas eran doce Y usted toma la personalidad A los que le gusta estudiar La Biblia Analice La personalidad Del carácter Y temperamento De ellos Y verá que ninguno Era exactamente igual Amén Sin embargo Jesús bregó con ellos Alabado sea el Señor Entonces Esa es la parte pastoral A ustedes Le dicen Hebreos 13 17 Volvamos a colocar El texto por favor Hebreos 13 17 Vive Dios Amén Viene el texto Para los que no tienen Biblia Los que están allá Miren lo que le dice A la Greya A la iglesia Amén Dice Someteos O más bien Obedecer Creo que la palabra Es obedecer ¿Cierto? La que inicia Obedecer a vuestros pastores Escuchen esto Pastores potenciales Que esta iglesia En su momento Empezará a producirlos Como los produjo En el pasado Amén La palabra obedecer No es servilismo Ni es obediencia Ciega Amén Porque hay quienes Utilizan su posición Para imponer Alabado el nombre del Señor Incluso algunos Ni siquiera piden el favor Hágame tal cosa Hágame tal otra Hágame tal otra Hágame tal otra En todo esto Entonces conozco Por dentro El pastorado Conozco los educados Y dóciles Pero conozco también Los que son bien Difíciles de soportar Alabanzas al Señor Incluso hasta personas Irrespetuosas Que uno nunca Debe rebajarse A contender Con ellos Una autoridad Jamás Se rebaja Como uno de padre Nunca se rebaja A contender Ni a pelear Con un hijo Porque el hijo crece Y usted baja Se igualan Si eso no se hace Hermano Usted como mamá Con una hija Nunca se iguale Lengua a lengua A pelear Y no se levante La voz mutuamente Si ella levanta La voz Déjela que se calme Y luego la pone En su lugar Amén Pero usted No se rebaje Así como los que Fueron al cuartel Saben que nunca Un oficial De mayor rango Se iguala A contender Con el de menor Eso es imposible Ahí es prohibido Allá se cumplen Las leyes O se acaban Las milicias Alabado sea el Señor En la iglesia No se maneja La iglesia Tiene un modelo Que Jesús lo estableció Cuando dijo Entre los gobernantes El de arriba Ejerce potestad Sobre el de abajo Entre vosotros ¿No han leído el texto? Está en Mateo 20-20 Amén Entre vosotros No será así Entonces amados Hablemos de esa autoridad Que el pastor Tiene sobre la iglesia Y la tiene En el ámbito espiritual Eso de velar por ustedes Es velar Por su conducta Su comportamiento El testimonio Todo eso tenemos que hacerlo Amén hermanos Por eso alguna vez Yo como pastor Le digo a alguna de ustedes Hermanita Le está quedando Muy apretada esa falta Es porque ya no es Muy decente Pero entonces Se subió de peso Este año Dejó bien La canoa estaba baja Así es un lenguaje Que usamos los hermanos De allá de internet La canoa baja Es un lenguaje Muy colombianismo Para decir que está Que hay buena comidita La canoa alta Es que uno No alcanza a comer El animal No alcanza a comer Entonces dicen No le ponga tan alta La canoa Al macho Al caballo Para que pueda comer Entonces se le baja Yo soy de campo Y soy de pesebrera De pronto se ancha Un poquito Entonces la ropita Que compró el año pasado En este Ya no cabe ahí Entonces si se lo digo Es para bien suyo No es para amargarle Alabado sea el Señor Y así Si yo le digo A alguno de ustedes Hermanito Ese corte que se hizo Usted se ve muy regular Así Es una amonestación Para decirle Por favor Mejórelo Amén Al niño que vino Que día Jovencito Yo le dije Mijo Dios lo bendiga Que bueno Que le haya bautizado Pero la próxima vez Venga con la camisita Vestida Para ir formándolos Porque si los dejamos así Que puede pasar Amén No hay progreso No se refleja El cristianismo interno En la vida externa Vuestra Amén Todo eso Uno de pastor Tiene que estar Vigilando Por eso es que A alguno no le gusta No yo dejo Que el Espíritu de Dios Entonces entregue A la iglesia Deje que el Espíritu Santo Siga Amén Alabado sea el Señor En que áreas El pastor tiene autoridad Aquí está Obedecer a vuestros pastores Y sujetaos Los dos términos Si usted quiere Subrayelos Obediencia Y sujeción Amén Escuchen esto Esto no es servilismo Y escuchenme en pastores Que de pronto llegan A ver este video Porque esta iglesia Tiene Tenemos miles de seguidores Dios los bendiga Como también A enseñanzas de vida El viernes tenemos Mil y tantos conectados Solamente reportados ahí Entonces Nos ven mucho Dios los bendiga Amén El que la gente Se someta No quiere decir Que todos los detalles Tienen que contarlos Con nosotros Hay detalles Que pertenecen A su vida privada El número de hijos Que quieran tener Las parejas jóvenes La novia Que se quiera conseguir No tiene que ser A gusto mío Pero si a gusto de Dios Si es bueno Que los jóvenes Consulten una opinión No una orden Diferente Amén Es bonito que un joven Yo lo hice hace 36 años ya Me gusta la hermana fulana Usted que opinión Tiene de ella Antes de hablar Y de Dalí Porque hay algunos Que primero se comprometen Hasta se van a la notaría Y luego nos hacen saber Que es diferente Hacer saber En una iglesia Que me voy a casar A pedir una opinión O un consejo Amén Entonces Un joven entendido Pide la opinión Pastor Usted como pastor Como ve la hermana O a veces la hermanita Como aquella Que en una comisión Me dijo Pastor Ayúdenme orar Porque siento pasos De animal grande Yo no me olvido Y claro A los pocos días Presentó el fulano Un hombre de 1.90 De estatura Y yo dije Si Eran pasos De animal grande Alabado sea el Señor En un tono jovial Es bonito Cuando uno ¿Verdad? Porque queremos Matrimonios de bendición En la iglesia Aquí no queremos Casar gente Que a los 15 días Por allá peleándose Por allá Con un poco de papa Amarrada en la cabeza Porque Dalí sabe Que 8 días después En Arauca En un año Yo casé 11 parejas En Arauca Cuando llegué de pastor Allá hace 32 años Todos los muchachos Hicieron competencia Al que se casara Y este consigue novio Pues yo también Y para no quedarse Cuidado con eso Esto no es una competencia Que corra más Porque en esa carrera Hay más de uno Se ha estrellado Y aquella se estrelló Con unos jocitos Y con unas papas Amarradas Y rodajas De pepino Y la papa Y el pepino Yo me los como Es en sopa O en ensalada Pero ahí 8 días apenas Le ha dado Una trilla Este miserable Y digo miserable Porque un hombre Que le maltrata Es un miserable Amén Un hombre de Dios Temeroso de Dios Que tenga dignidad No maltrata a su esposa Ni verbal Y menos físicamente Amén Entonces mire como La iglesia influye También en ayudarnos En eso Sea bendito el nombre Del Señor Cuanto damos gloria a Dios En la parte administrativa Deuteronomio 18.5 Y Tito 1.7 Vamos a citar Un texto del antiguo pacto Y otro del nuevo Deuteronomio 18.5 Vimos en la parte espiritual Velar por ustedes En la parte administrativa Porque le ha escogido Jehová tu Dios De entre todas las tribus A la levita Para que esté Para que Léanlo Léanlo el texto Para que Para administrar En el nombre de Jehová Él y sus hijos Para siempre Administrar Es una palabra Compuesta A Amén Es un prefijo Que aprueba Y ministrar Es servir Amén Servir Ministrar es servir Entonces para saber Hacerlo Sea bendito El nombre del Señor Y Dios A los pastores Nos capacita Para uno Organizar una iglesia Para trabajar con ella Amén Por eso yo tengo ahí Un seminario Que lo llamé Administración y Mayordomía Inclusive Autoricé la junta Yo hace ya Ahorita en enero Van a ser 12 años Que entregué la supervisión Pero este manualito Lo han seguido usando Para dar capacitación A una cantidad De presbíteros Que son nuevos Y ahora en este año En 8 días En 15 Entrarán 13 Presbiterios nuevos ¿Cuánto levanta Su mano con gratitud? Tenemos 109 Hasta la fecha Cuando yo administré Yo recibí Con 31 Presbiterios Y 9 años después Entregué 73 Constituimos 42 Presbiterios De 9 años También me dio Dios Un diseño de programa Para fundar iglesias Y fundamos Casi 700 iglesias En esos 9 años Nos fijábamos Meta Nos metíamos Una semana de retiro En esa finca Con todo el previterio A empezar Poníamos mapas Nos proyectábamos En esta zona En cual zona En cual área Hay iglesias Y en cual no Y empezamos A buscar lugares Donde no hubiera iglesia ¿A quién lo lleva allí? ¿Quién tiene un campo? Que yo tengo un hogar allá Que tengo una familia Miren tan sencillo Ese programa ¿Y cómo funcionó? Pero yo no tengo líder De las iglesias De las 15 18 20 Que hay en la zona ¿Quién tiene un líder? Que yo tengo una pareja Entonces lo mandamos para allá La misión Le paga Arriendo Tres años Amén De local Y de casa Y le dotamos De una silla Y un teclado Pero la zona Se encarga Cada mes De ir a dar Una campaña A una iglesia Miren tan sencillo Se los asomo Para que ustedes Lo capten Si son 20 Iglesias En esa zona Aquí en esta Tenemos Mire que no me he ocupado De preguntar cuántas Pero aquí en la zona 2 Tenemos como más de 20 iglesias De aquí salió la 103 La zona 103 Cada 20 20 iglesias Cada mes Una va y da una campaña A ese lugar nuevo Una O sea que cada 20 meses Uy como no va a poder una iglesia Con su pastor Cada 20 meses Salir Un fin de semana Llevarles un mercado Una ropita A esa familia pastoral Y dar una campaña evangelística ¿Cierto? Y así se fue Se fue Llenando 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 Y fue una bendición Ese fue el modelo Que Dios me dio Para administrar Y me funcionó Cuando a uno le funciona Un proyecto Síganlo Cuando no le funcione Deséchelo Alabado sea el Señor Entonces Esta tribu Fue puesta Para administrar Y miren que La misma palabra Aparece en Tito Vamos allá A Tito 1.7 Por favor Miren que en el Nuevo Testamento Las epístolas pastorales Así se llaman Las de 2 de Timoteo Y las de Tito Contienen esta gran verdad Porque es necesario Que el obispo Esta palabra Es bíblica Amén Solo que nosotros No la usamos Porque el catolicismo Se apropió de ella Claro La iglesia anglicana Y luterana También tienen obispos Y otras Nosotros usamos El vocablo Presbítero Que es el equivalente Amén El obispo El obispo Sea irreprensible Como que Miren la palabra Administrador De Dios Administrador De quien Y ahí lo dedicado Que es esto hermano Porque ustedes No son míos Son de Dios Dicen amén Por eso un auténtico Líder cristiano Casi nunca Da órdenes Porque nosotros Establecemos la diferencia Entre el líder Y el jefe El jefe Da órdenes El líder Hace sugerencias El jefe Inspira miedo El líder Inspira Confianza Y respeto Amén El jefe Tiene súbditos El líder Tiene seguidores Ese amén Está más De nutrido Para ese amén De fin de año Alabado sea el Señor Todo esto Para que ustedes Entiendan Que administrar La obra de Dios Es bien delicado Pero tiene que tener Unas cualidades personales Ese obispo Líder No soberbio Sigan No que más No iracundo No dado al vino Que ahorita Circula tanto por ahí En las ancheticas Llega Que hace usted Con la botellita Esa de ese bajón Que le ponen al medio Siente como Un puyacito Por allá Sea bendito El nombre del Señor Amén Si No dado al vino No pendenciero Sea pelionero No codicioso De esto Amén Todas esas cualidades Tiene que tener Un administrador De Dios Para que sea eficaz Porque no es Lo que decimos Es lo que somos Lo que cuenta Un pastor Se evalúa Lo que dice Pero más Lo que es Por eso dice En primera De Timoteo Que el obispo Este mismo Debe ser marido De una sola mujer No tener Tener una mujer Significa pues Que la tiene al lado Y una persona Puede divorciarse Y recalzarse Para tener el mundo secular Varias veces Tener de a una No La Biblia no dice eso Dice que sea O sea Que permanezca En un estado así Ser tiene que ver Con mi carácter Tener Con las circunstancias Lo veo que me miran Así como si estuviera Hablándoles el mandarín Alabados al Señor Que serio es esto Entonces el pastor Tiene esa responsabilidad En lo administrativo Saber manejar La iglesia En lo doctrinal Primero Timoteo 1.3 Y 4.11 Vamos a Primero Timoteo 1.3 Miren la responsabilidad Que tengo yo también Como pastor Como te rogué Que te quedases En Éfeso Cuando fui a Macedonia Para que aquí si Oiga bien No sugiera Aquí no hay una sugerencia Aquí hay una orden ¿En qué consiste? Leal Leal Para que le mande ¿A qué? Para que mandes A algunos Que no Que no enseñen Que delicado es esto Doctrina es el conjunto De normas Que rigen una iglesia Gloria al Señor Hay doctrina política Hay doctrina deportiva Doctrina médica Doctrina legal Los jueces Tienen doctrina En el contenido De sus Amén De sus conocimientos La Biblia es doctrina Bendito sea el Señor Y este El legado De un hombre de Dios La responsabilidad Es Evitar que una falsa Doctrina Se Amén Se Incube En una iglesia Porque puede acabar Nada Amén Saben ustedes Que por ejemplo La reforma protestante Que originó Lutero En el 31 de octubre Del 517 Allá en Alemania Él no quiso salirse De la iglesia católica Quiso fue reformarla El plan de Lutero Cuando descubrió Todas las anomalías Que habían Doctrinalmente En el En el catolicismo Y que hay Este hombre era sincero Lutero fue monje Benedictino De esa orden Usted sabe que El catolicismo Tiene El monje Los capuchinos Los redentoristas Los marianos Los Y a eso hay un resto Este pertencía a esa orden Y era profesor teólogo Lutero era un experto En el latín En el griego En el hebreo Si hombre era un intelectual Y él cuando encontró Todo eso Escuchen esto La diferencia que tenemos Con el mundo católico La tenemos profunda No son Amén Superficiales Yo la discutía Con un obispo En Arauca Hace unos Casi 30 años atrás Yo le dije Las diferencias Son profundas Y me dijo ¿Cuál? Le dije La adoración a María Es antibíblica La confesión auricular A un cura A través de un confesionario Es antibíblico Un pastor No puede hacer eso Usted no puede No puede hacer un cajoncito Con un huequito Y pegar la oreja Para que usted me cuente Su vida íntima Eso así No es la cosa Amén Las ánimas benditas Del purgatorio Antibíblico El celibato sacerdotal Prohibirle a un cura O a una monja Que se case Es antibíblico Porque la Biblia Manda lo contrario Que tenga esposa Y que tenga esposo ¿Es así o no? Amén La transubstanciación Esa palabra Muchos no la han oído Porque muchos Ustedes saben Más de fútbol Y de programas De películas De nefis Que de contenido Doctrinal dolorosamente Por eso es que estoy En esto La transubstanciación Es la doctrina católica Que dice Esta noche Vamos a participar Del pan y de la copa Y dice Esto es El cuerpo de Cristo Y esta es la sangre De Cristo Es decir Que esa sustancia Sufre una mutación Y se constituye Y se convierte En carne literal Y sangre literal Según ellos Bíblicamente No es así Es en memoria Y cuando es en memoria Es porque no está Ahí la persona Físicamente hablando Amén Y así Alabado el nombre del Señor Toda esa Esa diferencia Doctrinales Lutero las quiso corregir Y cuando Por eso que Pegó las 95 tesis Yo aspiro que Dios Antes de llevarme Me permita ir a ese pueblo Y si alguna vez voy allá Porque ahí está el portón A quien lo han conservado Donde él pegó Las 95 tesis De Lutero Que ustedes las encuentran Ya traducidas En español Ahí las bajaron De la alemana Están en los idiomas Y la pusieron ahí Y él las pegó ahí Para que el católico Abriera los ojos Y los plenados Dieran la vuelta Y corrigieran Esos errores doctrinales En vez de hacerlo Expulsaron A Lutero Lo excomulgaron Y lo declararon Hereje Ahí fue como nació El protestantismo Cristiano Este que nosotros Profesamos Amén Porque es que Los errores doctrinales Suelen Sanjar profundamente Una congregación Alabanzas Al nombre del Señor Entonces cuidado Con eso Ya está aquí Amén La parte espiritual La parte administrativa La parte doctrinal No permitir Diferente Primero Timoteo 4 11 12 13 Aquí ya está El esquivita Solo que ahora Lo agrandan un poquito Para que nuestros hermanos Lo puedan ver mejor Ninguno tenga en poco Tu juventud Era un ministro Joven Si no sé ejemplo De los creyentes En esto Léanlo por favor ¿En qué? Palabra Conducta Amor Escuchen Los jóvenes Que anhelan Obispado Usted tiene la obligación No la opción De ser ejemplo Desde la banca De la iglesia Amén hermano Una persona Que tiene un llamado Ministerial Se comporta Porque tiene Una excelente Conducta Más que La habilidad Verbal Para cantar Para predicar Para hacer así Porque hay unos Que eso danzan Como un trompito Así Ay eso Se pandean Pero tienen Dos y tres novias En la iglesia Algunos hasta Son fornicarios Esa persona Está descalificada Para la banca De la iglesia Mucho más Para estar aquí Para uno estar En una iglesia Y ser parte activa De ella Tiene la obligación De vivir una vida Recta y santa La conducta Alabe al Señor Dele gloria Amén ¿Qué más? Entre tanto Que voy Ocúpate en esto Amén En la lectura ¿En qué más? Y en la enseñanza Versículo Que siguiente Alabado sea el Señor Amén No descuides El don que hay en ti Que te fue dado Mediante profecía Con la imposición De las manos Del prebiterio La ordenación Que se le dio a Timoteo De manera Que el pastor Tiene que velar Por la conducta Por el comportamiento Por todo Lo que tiene que ver Con la iglesia Y mantener ocupado ¿En qué? En cosas provechosas Amén hermanos Los que son muy dados A la internet Y a los juegos Y a todo aquello No cualifican Para ser ministros Porque usted no predica Lo que encuentra en internet Que ahora hay bibliotecas virtuales Hay una página Que se llama Central de sermones ¿Cómo pastor? Para yo buscarla Amén Cuando me tengo que predicar No Duele rodilla y pie Al Señor Que le dé una palabra Alabado sea Dios Tiene que ser una persona Laboriosa Ocupada El pastor El pastor no puede ser Un vago Un holgazán Amén Que la pasa por allá En tanga Por allá En las playas De Cartagena De San Antonio Porque no lo conocen Como aquel que vimos Con Idalí En el Carmen Viapicalá Un pastor Maestro Instituto Viejo Como de 68 70 años Con un barrigón Como dicen por ahí Alabado sea el Señor Y con una asquerosa Tanga Se veía tan desagradable Desde dice Esa figura De un pastor Porque hay quienes Tienen el ministerio Solo en la iglesia Después usted lo ve Con short cortico Por allá Hasta con licra Por allá Amén Montando ciclas Amén Que tal Entrenando Dicen Uno tiene que tener Otras maneras De entrenar Y de hacer algún ejercicio Si les digo eso Porque esto De ser pastor No es nada más Por fuera Sea bendito El nombre del Señor Uy que cosa tan seria Gracias hermanos Por eso Eso en la parte doctrinal En la parte ministerial Oigan Lo que nos toca hacer Como pastores A favor vuestro Efesios 4 11 y 12 Hechos 14 23 Vamos allá La autoridad del pastor Sobre la iglesia Aquí está Y el mismo Y el mismo Aquí es un sustantivo Amén Es el Dios del cielo Y el mismo constituyó A unos Lea lo como A otros A otros A otros Y a otros Maestros Él es el que llama Y hace El título de pastor Lo reconoce Lo verán en la convención Los que no van Ahí hacemos un servicio De promoción de obreros El movimiento De misión mundial Tiene tres niveles Ministeriales El obrero inicial O laico La palabra laico Es inicial Amén Obrero inicial Luego El ministro El pastor licenciado Se le da licencia Para algunas prerrogativas Ministeriales Y por último El ministro ordenado Que cuando lleguen Ustedes a ver Un ministro ordenado Mínimo Es porque lleva Nueve años De ministerio Porque esto No es habilidades Verbales O conocimientos A mi Dios Me los ha regalado Conocimientos Yo le respondí A la UNPI Universidad del Nuevo Pacto Internacional Le respondió 800 preguntas En unas Seis horas y media Alabados al Señor De todo Doctrinal histórica Si me entregaron Una Biblia Que no es la que yo uso Una Biblia nueva Sin concordancia Esos ejemplares baratos Que venden por allí Y me aislaron allá En un pupitre Si usted responde esto Le damos el título Que yo casi no lo menciono Pero me lo dieron Es un doctorado En teología Y ciencias religiosas Y lo tengo Eso es la parte Que sea Que añadida Pero detrás de eso Tiene que haber Un respaldo Y si usted toma La carta De Timoteo Y la de Tito Usted encuentra Que hay 20 requisitos Que no son intelectuales Ni siquiera espirituales Son éticos Y morales Que sea marido De una sola mujer Sobrio Prudente Decoroso Etcétera Etcétera Y son 20 cualidades Es como si el Señor Dijera que está el formulario ¿Quieres ser pastor? Amén, amén Llénemelo por favor Alabado sea el Señor Y si pasa el examen Es aprobado Entonces Dios es el que constituye Pero luego Del versículo 11 Cuando Dios los llama En el 12 Se asigna la tarea De parte de Dios Que los pastores Tenemos que realizar ¿Cuál es? Versículo 12 Por favor Mire Afín Es el con el propósito Gloria al Señor Efesios 4 12 Dice ¿Cuál es el objetivo De todo pastor Bíblico? Afín O sea Con el objetivo Y propósito ¿De qué? Perfeccionar a los santos ¿Será limpiarlos Para sacarlos El viernes santo? Así me tocó a mí Cuando estaba en quinto de primaria Me mandaron A limpiar a los santos A mí Dios me llamó Desde muy temprano Yo ahora miro para atrás Y yo digo Bendigo tu nombre Por eso yo nunca Me arrime a un confesionario Confesarle Mis pecados a un cura Que mi mamá me mandaba Y mi mamá era católica Requete contra católica Apostólica y romana Amén Porque de ese hogar provenía Mi padre no tanto Pero yo Un día que voy con los de quinto Y las muchachas Allá a limpiar Los santos Para sacarlos En una semana santa Y levanto yo la túnica Y apenas era la nuca Unos palos así atravesados En el cual En la parte final Estaba la mano Y abajo otra madera Y tenía los pies Y le colgaban la túnica Así por dentro Un esqueleto Y yo me quedé mirando Dije Padre y yo Para adorar esto Y apenas era un muchacho De unos 13 o 14 años Y para yo meterme Allá a ese confesionario Y contarle el cura Que yo me echoneo A mis hermanos Esas que vienen aquí Que me aman Ellas me perdonaron Pero yo sí que me echoneo Esas muchachas hermanos Una de ellas Que no ha venido aquí Me dio una vez Un leñazo Que casi Eso me supo La boca a sangre Porque mi mamá Me dijo Pues yo No se deja cansar de mí Entonces defiéndase En ustedes Y yo le pegué Una mechoneada Y me descuidé Que no debía ser Ninguna de las dos cosas Ni mechonearla Y menos bajar la guardia Como mi mamá Cocinaba con leña Yo doy la espalda hermano Nunca debía haber hecho eso Cuando yo siento Es que Oigo que dicen Tome Cuando eso Fue Aquí en esto Paso Sonó Boom Y me Casi me viene La bocana de sangre Y sale a correr Eso Eso que culpa Tenía el cura Yo hice el análisis Pero el cura Que le importa Que yo en la casa Son ellas Las que me tienen Que perdonar Y yo Esa de ellas Que le pide perdón Y lo hice El 13 de diciembre Del 76 En la noche Yo llegué a casa Convertido Y lo desperté Porque en el campo Se acuesta uno muy temprano Yo llegué como A las 8 de la noche Y les pedí perdón Con lágrimas Y les dije A partir de hoy Yo seré otro Y no he sido 47 años después Nunca más hubo mechoneos Alabanzas al nombre del Señor A su nombre El vocablo Perfeccionar Es arreglar Embellecer Amén Amén A usted Lo tomó Dios de allá La tomó Dios de allá Y lo trae A la iglesia Como un bloque De mármol En bruto En este altar Han pasado Drogadictos Mujeres De cualquier condición Social y moral Así los trae Dios Y los pone aquí Y luego es como Si me dijera Ahí están Ve a ver que hace con ellos Entonces yo alisto El cincel Y el martillo Porque la palabra Es como martillo Y empieza el proceso ¿Cuánto da un gloria El Señor? Amén Algunos se dejan Y sacan Una astellita De ahí Les va dando forma Otros son duros Como el pedernal Y uno le da El martillazo Y pone chachispa Amén Alabado ese Señor Pero no suelta Ni esto de astilla Hay gente que es demorada Para dejarse formar Perfeccionar Amén Cuando uno Se deja perfeccionar El proceso Es más rápido Dicen amén Se demora menos Entre más duro sea uno Más duro es el martillazo Y más lento el proceso Amén Ustedes saben Los padres de familia Que hay de hijos A hijas Hay unos que son Más dóciles A hijos Y yo se los digo De una manera pública De mi hija Carito Que es la que nos acompaña En casa A esta chica Yo nunca tuve que Soltarme la correa Y tandearla Pero a los otros Sí Amén ¿A cuánto les dieron Cuando niño? ¿Se acuerda? Haga sí Diga amén Eso me enderezó O sea que ustedes No eran como Tan buenita gente Pero el papá Lo hizo para corregirnos Para evitarnos La modelo La palo gordo Amén Y a ustedes La de mujeres La chimita Esa que es lo que llaman Donde está la carta de mujeres La del buen pastor Esa Amén Entonces mire Que Dios también Usa a los pastores Para perfeccionar A los santos Y luego esos santos Perfeccionados Sirven para esa parte Secundaria ¿Cómo es? ¿Para qué? Dígalo, dígalo Para la obra Del ministerio Yo no estoy Aquí si no hubiera Pasado por ese proceso Todo el que quiera Para servir al Señor Tiene que pasar Por un proceso Así como usted Para llegar a la secundaria Tiene que pasar Por el proceso De la primaria Usted no puede llegar A hacer sexto De bachillerato Y sin haber hecho Los cinco anteriores Y usted está loco Amén Para atrás Usted no puede llegar A una universidad Sin haber dado Todos los ciclos anteriores Y eso si tiene Buen puntaje Porque hay algunos Que ni con todo Y eso cualifican Alabado el nombre Del Señor Mire que Es que la vida Es un proceso Iglesia Usted no lo podemos Dejar así No la podemos Dejar así Jovencita Que es que yo hago Que es libre Desarrollo De mi personalidad Ese es un concepto Jurídico Legal y pecaminoso En la iglesia Uno no tiene Libre desarrollo De personalidad Porque yo Pertenezco al Cristo De la gloria Y me pertenezco A la iglesia Y estoy sujeto A ustedes también A su nombre La gloria Amén Para la edificación Del cuerpo de Cristo Esa es la responsabilidad Déjenme consultarla ahora Estamos bien La responsabilidad Del pastor Sobre la iglesia De espiritual Administrativa Doctrinal Ministerial Hechos 4.23 Creo que no lo hemos visto Veámonos Hechos 4.23 Por favor Vive Jesús A su nombre Gloria Un abrazo A todos los que Están conectados Miren ya tenemos 290 en una plataforma 113 en otra Llevamos para 400 Un abrazo Para ustedes hermanos En este último día Algunos me imaginé Que estaban por allá En familia Pero están conectados Un abrazo De reiterativo Hechos 14 Es 14 por favor No es 4 Es 14.23 Veamos el contenido De este texto Que dice la Biblia Sobre mi función Y mi responsabilidad Como pastor De esta Y de todas las iglesias Que he pastoreado Séptima Esta es la séptima Con esta mujer Hemos recorrido Cinco Y dos Que pastoreé Antes de casarme Entonces Y constituyeron Ancianos En cada iglesia Ancianos Son líderes Y habiendo Y habiendo orado Con ayunos Les encomendaron Al Señor En quien habían creído Los ancianos O líderes En una iglesia Que son Todo anciano Anciano aquí No es viejo No se les olvide Que el vocablo Anciano En la Biblia No siempre significa Una persona De la tercera edad No Anciano es una persona Investida De autoridad Y lo constituyen Él no se Autonombra Todo pastor Bíblico 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 Tiene que tener Arriba una autoridad Que lo dirija No oigo aménes Un pastor Sin autoridad Arriba Carece de ella Para ejercerlo Hacia abajo Todos los pastores Bíblicos Estamos en un nivel De autoridad Medio Tiene que haber Alguien a quien Rindamos cuentas Porque si a uno No le piden cuentas Usted se desborda Usted es un humano Y no me venga A decir Que no Y no Y no Por eso El ministerio Que hemos ejercido Con mi esposa Y con mis hijos Nunca los he puesto De tesoreros Ellos no han sido Tesoreros Ayudan en otras áreas Del ministerio Como a ustedes les costa Pero no manejan Finanzas ¿Sabe por qué? Porque son Familias cercanas Y nosotros Hemos pastoreado Iglesias con Idalí Que la tesorera Era la esposa Del pastor Y nos entregan Una iglesia Y yo pregunto No hay fondo No hermano Aquí lo que entra Se gasta Pero yo quiero ver El cuaderno No hermano Aquí no hay cuaderno Y quiero ver Entonces No en mi hermano Y yo Pero como así Alabado es el Señor ¿Por qué? Porque uno A la esposa Y lo digo Delante de la mía Que ha sido una mujer sujeta Ustedes lo saben Ya la conocen En estos poquitos meses Amén Así hemos trabajado siempre Uno a la esposa Como que Para pedirle cuentas Como que no tan fácil Y algunas Y algunas las entregan Sin que uno Las pida Como ella Pero hay otras Que ni aunque Le pidan cuentas Re entregan Entonces es mejor Que eso lo manejen Otros Además eso Despierta ciertas Suspicacias Amén Y tienen derecho Ustedes a saber Que si hicieron Cien almuerzos Se vendieron todos Ahí está Anotado Así es como se trabaja ¿Cuánto damos Gloria al Señor? Pues fueron Constituidos En las iglesias Para dirigirlas Para ayudarlas Para orientar El liderazgo En una iglesia Está puesto para eso Para impulsar La obra del Señor Entonces cuando se ve A un líder Ejerciendo Es porque se le ha Delegado autoridad Y los que hagan Bien el diaconado Miren Según la Biblia Se empieza por Un sencillo diaconado Diácono Es un sirviente Del templo Que empieza por Limpiar Y por servir Almuerzo Esos son diáconos Y diaconisas La Biblia Era de diaconisas Amén Si hacen bien El diaconado Dice Pablo A Tito A Timoteo Perdón Entonces serán Tenidos por doble honra Se suben un poquito Porque hay gente Que los probamos En el diaconado Y no dan la talla Ahorita vamos a dar Otra vez Convención en Cali Y hubo una persona Que la pusimos El año pasado Eso fue Imagínense Hace un año Se le dio Cierta facultad En cierta área Administrativa Allá Y eso Creció hermano Y empezó A regañar A todo el mundo Y las quejas Esa hermana Esa hermana ¿Qué tal? Este año Amén Chulito y fuera Cambio y fuera Dicen los que hablan Por radio o teléfono Porque demostró Nada más ahí Que no sabe mandar Ahí Ahí Dios lo prueba Si lo ponen A usted De diácono Y en la cocina Va y empieza A poner a las pobres mujeres A hacer 50 de pecho Allá en ese calor Sepa que es el último Almuerzo que le autorizamos Si hermana que usted Con los colaboradores De la escuela dominical Y va y llega Como uno que es De Simitivo Olívar Allá está en Cúcuta Y ese ha madurado Ya está viejo Tiene nieto Pero ese muchacho Era colaborador mío En Saravena Y un domingo Lo mando a hacer Escuela dominical O ya sea en el fondo Si hacía escuela dominical La maestra no vino Era una hermana campesina Y yo digo ¿Quién me ayuda hoy Con estos niños? Yo pastores Hay una voz Arrona así grandota Gruesa Amén Lo sacaron Y apenas Estoy yo empezando A enseñar Cuando entra con ese muchacho Me viene mal encarado Várenme ahí Várenme ahí Guipas Mocosos Amén ¿Qué tal? Y los acomodó Y yo ¿Y este por qué Este está así? Me pidió el micrófono Y voy yo Y se lo entrego Hermano Ay Dios mío Perdóneme Pero a este micrófono No se le puede entregar A todo el mundo Y dice ¿Dónde están los papás De estos mocosos? Y pastor Vengo para que me autorice A meterles Correa a estos guipas Amén Y yo Venga el micrófono Y no me lo entregaba Que es unos rebeldes Es unos en caso Eran los intermedios De nueve a doce añitos Los muchachitos Los miraban así Yo le dije Venga Usted es soltero Vaya debe correr A los suyos Cuando los tenga Pero estos no Entonces yo no sirvo No sirve Siéntese niño Usted también se me sienta Ven Me iba a crear Ustedes se imaginan De donde yo lo faculté Ahí mostró Que no servía Para maestro dominical Ni él Ni ninguno Ni ninguno aquí Usted no está autorizado Para echar correa allá Si a veces Ni en la casa Nos lo dejan Ya las leyes Vaya que oiga El vecino Que usted le está Dando una tunda A veces justamente Merecida Y necesaria Pero si los llegan A oír Llaman a la policía Y o graban eso En un celular Ese ruido Y viene policía Se los llevan Para eso Y le quitan la custodia Y le levantan La camisa Al guipa Como dijo aquel Amén Y le miran El cuero Para hablar campesinamente Y si le ven Las marcas De la correa Usted puede ir Hasta preso Cosa tan seria Esto de la autoridad Que complejo es Amén Vayamos la autoridad De la iglesia Sobre el pastor Porque también la tiene Amén Veamos esto Este es el otro tema Áreas que se debe cubrir La autoridad de la iglesia Sobre el pastor Tal vez un pastor Que me esté viendo allá Diga ¿Y cómo así? ¿Se acuerda hermano Y Dalí Cuando hicimos el examen Allá en Bosa Carlos Albán Una hoja larga De oficio No de carta Y yo le digo Como yo era tesorero Yo estaba De permítima En la zona 1 Y bueno Entonces yo dije Esta iglesia No nos conoce Y hice un cuestionario De cinco tópicos Y decía El concepto De la iglesia Sobre el pastor El área personal El área ministerial El área doctrinal El área familiar El área social Todo eso La fui llenando 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 Y le dejé en blanco Y un domingo Me lo llevamos Era una iglesia Como de unos 150 personas 180 Y les digo Lleven esta hojita Y me la responden Con otro tipo de letra Porque ustedes En los sobres de diezmos Tienen un tipo de letra A propósito Hay unos que me escriben Muy ilegible Háganlo lo más clarito posible Y no me le ponga firma Nombre Porque yo llevo Un registro Contable De diezmos Tengo la obligación Legal de llevarlo Si en algún momento Llega un personal De la DIAN Yo tengo que mostrar Ese cuaderno Alabado sea el nombre Del señor ¿Qué ocurre? Que entonces le digo Cámbienme la letra Para no prejuiciarme Y me la trajeron Lo fuimos recopilando Mi esposa me ayudó Y una noche Nos subimos a la oficina Solitos Ya estaban dormidos Los chicos Y empezamos a mirar Lo que pensaba La iglesia de nosotros Está bueno Esto hay que corregirlo Esto también Y de pronto Nos encontramos Con una hoja Con letra menuditica Y bien llena Renglón Casi pisadito Y luego Había una flechita Que mostraba Para atrás Y la giramos Y en la parte De atrás Toda la parte blanca La había rellenado Esta hermana Se desahogó Contra los pastores En esa hoja Y me cambió La letra Pero no La terminología El léxico Ella es una persona Culta Y yo dije Esta narrativa Porque usted escribe Como habla Y habla como escribe Si usted dice Haiga Así va a escribir Venga culto Aunque haiga invierno Y si va a transferir Eso de escrito A sí mismo escribe Entonces yo ya sé Quién es el que escribe Haiga En vez de haya Deducimos Y ese domingo Esto también me gusta Contar experiencias Vivencia Esto no me lo contaron La subimos a la oficina Que quedaba en un segundo piso Yo saco de la cabeza La hoja Y le digo Hermana fulana Cierto que usted escribió esto Y cuando esa hermana Vio eso Puso la mano Sobre el bolso Y se agachó Y se puso a llorar Dijo Si yo Yo la escribí Porque yo he sido Maltratada Y me han echado De la sigla Y me han puesto En disciplina Y justamente Yo le dije Pero yo no he hecho eso Si pero es el primer pastor Que me da ese papayazo Amén Saqué una hoja blanca De la fotocopiadora Y le dije Hermanita ¿Quieres seguir escribiendo O quieres seguir añadiendo ahí? Saben que esa mujer Ya está bien abuela Hasta el día de hoy Somos buenos amigos Allá en Bogotá Persevera En una iglesia Con su familia Yo hubiera podido decir Rebelde Hija del diablo Porque hay unos Que la maltratan así Una profesora Le corrigió al pastor El léxico Bastante regular Le tomó notica Y un día le dijo Pastor De lejos Esa notica Incorrecto Correcto No se dice Aiga Allá No se dice Mosáis Se dice Moisés Y así Le fue haciendo Una listica Porque Él tenía Sus fallas Sabe que ese Hombre Arrugó el papel Te reprendo Demonio Sabión de que tal Y empezó a predicar Contra los Sabiondos De grandes Sabios Que cosa tan triste El hombre Nunca aprendió Cuando uno no aprende No crece No crece Ni allá Ni aquí tampoco ¿Cuánto damos gloria Al nombre del Señor? Por eso se los digo Con conocimiento de causa Yo conozco pastores Que andan Hermano De Danas Hasta Berseba Con los cutes Al hombro Pastoreando aquí Y pelean con este Van y pelean con otra Y hay unos que acaban Iglesia donde quieran llegar Una forma de tratar El pueblo Entonces hermano Veamos esto En lo personal Oigan lo que dice Hebreos 13 7 Ustedes tienen Cierta autonomía En la vida personal Del pastor Por eso que los pastores Solteros Yo se los he dicho En la pata En la oreja Para usar un término Santanderiano Usted no se puede casar Con cualquiera Si usted es un pastor Y está en un altar Tiene que orar a Dios Que le dé la esposa Se casa con una mundana Me toca sacarlo Del ministerio Que porque me gustó Alisto Entonces cásese Pero más de aquí Porque ahí Tiene que haber Mire Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios ¿A quién le está diciendo eso? A la iglesia Considerad Considerad ese evaluar Analizar Sopesar Cuál haya sido El resultado De qué No de su mensaje Una persona puede predicar Con elocuencia Con retórica Hablar griego Y hebreo Y arameo Que los hay Amén Y eso Descollan Y exhiben Sus conocimientos En los altares Y eso Son brillantes Elocuentes Pero su conducta ¿Cómo es? Amén Considerad Cuál haya sido El resultado O sea ¿Qué produjo Su conducta? Y una vez Que hagan Ese análisis Lean las últimas Dos palabras ¿Cómo? Leanlo En voz alta Imitad Su fe O sea Amén Imítenlo Miren Esto a algunos No les gusta Por eso Ese papel Que yo les digo Que hicimos en Bogotá Me lo llevo En la reunión De pastores Y les digo Pastores Yo hice este examen Y esto me sirvió Mucho porque Me llevó a hacer Correctivos Con mi esposa Y a mejorar Con la iglesia De Bosa Carlos Salván Donde También empezamos Una iglesia Víctima De una división En un garajito Por allá Y lo entrego Como a la próxima Reunión Al otro mes Les digo ¿Y cómo les fue Con las hojitas? ¿Cuánto Lo repartieron? Calla Pero una esposa De pastor Que le dijo A mi esposa Le dijo Alemano Henao No se le ocurrió Otra cosa Tal de que a uno No le queda El cuero bueno Con esa gente Y venieron Entregarles cuchillo Para que le metan La espada Las hojas Para nosotros La encadetamos ¿Quién dijo qué? Y cuando uno Le tiene miedo Al escrutinio ¿Cuánto Dan gloria al Señor? Escuchen esto Papás de familia Sus hijos Tienen derecho A evaluarlo Y a usted También a evaluarla En todas las áreas Que yo soy su papá Y que a mí me respeta Ay hermanito Espere que le crezcan Y que lo miren A la cara Una hija Llegó como a las once De la noche De la calle Por ahí Descarriadas A muchachas A nadie El papá Esta es la hora De llegar ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Y que Miren un burro Hablando de orejas Fue la respuesta De la mamá Porque él llegaba A las una y dos De la mañana Entonces ¿Con qué autoridad Le va a hablar A una hija Que llegue temprano? Esto de ser papá O de ser líder Los que dicen Ay qué bonito Que se meten de pastores Para conseguir plata Pues vengan Si esto da tanta plata Tenemos Amén Estamos buscando pastores Pero con este perfil Amén Cuánto dan gloria al Señor Amén Miren en Estados Unidos Hay pastores Que pastorean cuatro iglesias Y me dicen Pastores Mándenos Pero que sean Comprobado Que tiene el ministerio Que no nos dañe un dólar Porque hay gente Que hace la cuenta Hay uno que Y en una ofrenda Coletan hasta Hasta mil dólares Dos mil Ocho mil Y ahí mismo Le hacen la conversión Matemática Y ellos creen Que van solamente A recoger Así no es la cosa Alabanzas al Señor Entonces La iglesia Debe considerar El resultado De la conducta La iglesia Tiene derecho A saber Cómo es la familia Pastoral Cómo es la esposa Del pastor No exigirle Más allá tampoco Porque son tan humanos Como nosotros Amén Pero uno de pastor Hace mal En ocultar Hay que asumir Con responsabilidad La conducta Inadecuada Hijo No me suba al altar Hija No me suba al altar En esa condición Uno de pastor Si un hijo de Inágencia Se equivoca Tiene la obligación Decir un momentico Al altar No me va a subir Me afole Y me deja El instrumento Quieto Y el micrófono No me lo utilice Hasta que su conducta No se alinee Con la doctrina De la iglesia Si porque hay más Mire esta frase Que le voy a decir A uno de padre Y de pastor No le da El ministerio Los hijos Pero si se descuida Si se lo afectan Con la conducta Otra frase Que se la dejo A los papás Usted no puede controlar La conducta De sus hijos Pero la suya Si Amén Uno si tiene El deber de decir Un momentico Quieto ahí Y usted mamá Si llegara a ser esposa De pastor Y oye una conducta Inadecuada Decirle Hijo Amado esposo Esta muchacha No está bien Le encontré en el celular Esto mire Si hermano Uno tiene que cuidar esto A lave a Dios Voy a terminar Por favor Escúchenme ahora En la parte ministerial Hechos 15 3 Primera de Corintios 16 Esto es fuerte Esto de la autoridad Esto no es nada más Gritar Ya soy el pastor No señor Hechos 15 3 Ellos pues Habiendo sido Ellos son los líderes Y apóstoles De la iglesia Ellos pues Habiendo sido ¿Qué? ¿Qué quiere decir Encaminar Enviar Tomar el camino Correcto Habiendo sido Encaminados ¿Por quién? Por la iglesia Mire La iglesia Allá en Antioquía Ellos Pasaron por Fenicia Y Samaria Contando la conversión De los gentiles Y causaban Gran gozo A todos los hermanos O sea La iglesia Les hizo la agenda Arranquen por aquí Si hubieran tenido Un mapa Que de pronto Los tuvieron Vamos por aquí Por aquí Por aquí Se van a ir Vamos a orar por ustedes Y oraron por ellos Y los encomendaron A la gracia de Dios La iglesia Tiene esa autoridad Alabados al Señor Aquí en la iglesia De la 17 Donde pastora La hermana Carmenza Hace unos 45 años Atrás Un anciano Se llamó Manuel Mora Bajito de estatura Él vio en los Estados Unidos Más de 40 años De hecho murió Allá Y este hombre Era de Pitalito Huila Un evangelista Usado de Dios Porque él fue ateo En su vida Inconversa Y Dios obró en él Un milagro Y se convirtió Y se volvió Un evangelista Y ahí En una campaña Que dio Se bajó del púlpito Y se arrodilló ahí Y le dijo A hermano Ciro Ciro ven Llama a diáconos De la iglesia Quiero que haga Una oración por mí Arrodillado Bien bajito que era Y que Dile Diles que vengan Y cuando ellos Se arrimaron Él creía que era una enfermedad Dijo Oren por mí Que ya iba a tener 80 años Que Dios me ayude Porque he tenido tentaciones Y las estoy teniendo Que no las tuve Cuando tenía 20 años El diablo Se me ha venido Con toda mi mente Y necesito ser libre Porque estoy esperando A mi señor Y soltó a llorar Ese abuelo arrodillado El hermano Ciro Nos contó eso Y yo dije Dios mío Que honestidad La de este hombre Y como confiaba En la autoridad De la iglesia En el pastor Amén Que lo he invitado Y en los diáconos Y todo ese grupo De hombres y mujeres Padre guarda Este anciano Mira este varón Que quiere partir contigo Y mira como lo ataca El diablo En los dardos de juego Y dice que Se quebrantó ese varón Que humildad Y que sencillez Ustedes ven en este altar Que pasa más de uno Orar por la mamá Por el tío Por la gastritis Por el cáncer Por lo que sea Pero casi no oigo Un joven que venga Y me diga Un varón Oren porque el diablo Me está atacando a la mente Estoy haciendo mi adicto A la pornografía Y necesito ser libre Eso casi no lo dice Se necesita la humildad Para reconocerlo Alabanzas al Señor Amén Ahí tenemos la autoridad De la iglesia pues Sobre el pastor Gloria al Señor Eso es lo que tiene que ver Con la parte ministerial Primera de Corintios 16, 16, 16 y 11 Y podrá ser Que me quede con vosotros O aún pase el invierno Para que vosotros Otra vez aparece la palabra ¿Cuál? Me encaminéis A donde haya de ir Pablo no era una rueda suelta Que me voy para tal parte Me voy para allá Él encaminaba La iglesia Oraban por el lugar Donde había de ir Un hombre de Dios Se somete a una jerarquía ministerial Pero también Oiga bien A el criterio De una iglesia Que vamos a abrir Una iglesia en tal barrio Que vamos a tal vereda Amén Debe saberlo en la iglesia Ahí está En caminarlos El último texto Que veré aquí Está en el versículo 11 Un poquito más Gloria al Señor Primera de Corintios 16, 11 Santo es el nombre Del Señor Amén Ahí viene el texto En ese mismo capítulo Por tanto Nadie le tenga en poco Oiga otra vez la palabra ¿Cuál es? En caminar La responsabilidad De encaminar al líder Era la iglesia En caminarle en paz Para que venga a mí Porque le espero Con los hermanos Uno de los colaboradores En camínenlo Oren Díganle Mi hermano Lo están esperando En tal parte Sea Dios glorificado Esto es muy diferente Hay iglesias Que tienen un gobierno Consistorial Debo terminar Diciéndoles Que el movimiento Misión mundial Tiene una estructura Ministerial Amén De sujeción Pero tanto arriba Como abajo Los consistorios En algunos concilios Que los tienen Es un grupo De personas Que dirigen Al pastor Lo agendan Cada ocho días En Fortula Arauca En el año 77 Expulsado Ese consistorio A un pastor Que había allí Él era de Ocaña De aquella iglesia Aquella misión Y lo expulsaron Porque el evangelista Que le invitaron Para la campaña Lo usó Dios En discernimiento Y sacó a luz Unos adulterios Y forricaciones Que había en esa iglesia Y como lo hizo Públicamente Ellos Prejuzgaron Que el pastor Le había contado Al evangelista Para que los avergonzara Y esa misma noche Que terminó la campaña Expulsaron A ese pastor Lo despojaron De su autoridad bíblica Y ministerial Y lo echaron Yo me lo encontré Un lunes en la mañana Como a las seis y media De la mañana Con los ojos Inflamados llorando Y ese hombre Tocaba acordeón Era un anciano Muy noble Una persona Con una personalidad Muy bonita Habíamos tenido Una amistad Muy respetuosa Y él me daba Unos consejos Muy acertados Me voy Y le digo yo Yo voy con mi carreta Y mi herramienta A la bañerería Y le digo yo ¿Qué pasó? Me dijo Me echaron de la iglesia Anoche después del culto Nosotros habíamos estado En ese culto Ese testimonio Yo lo he contado Varias veces Aquí en las redes Ese lugar Hoy Allá en Fortún Es un lavadero De carros Y un taller De mecánica Donde había una iglesia Hace cuarenta y tantos años Para que ustedes vean Que cuando No se ciñe una La norma Una iglesia No es que mande El pastor Le puede hacer sugerencias Que por ejemplo Pastor En tal barrio Hay una casa Que nos alquilan Hay un grupito Ya hay unas familias allá ¿Por qué no? Vamos Vamos para allá Mirar A ver Esa sugerencia Tipo ministerial O por qué no Pastor Hemos visto que Su hijito Su hijita No anda correctamente Lo vimos mal parqueado Por allá una noche El deber Es decirle Venga hijo Me dijeron Que esto y lo otro Que son unos sapos Que tal Porque hay unos Que son groseros Hay hijos de pastores Groseros Andan manes Alabados El Señor Y creen que la iglesia Tienen que callarse Todo No ¿Por qué no? Venga y aclaremos esto Cuando damos gloria Al nombre del Señor Ay padre Pudieron seguir con los testimonios Pero terminemos Gloria al nombre del Señor Lo último que una iglesia Puede ejercer Sobre su pastor Es la parte administrativa Mateo 18 17 Hechos 11 22 Vamos a esos dos textos Y vamos a dejar hasta ahí Para que el otro año Que ya es mañana Amén Retomemos la marcha Y continuamos Dice Si no los oyere A ellos Está hablando De los pleitos Entre creyentes Y se dan Aquí hay dos pasos previos Uno es El ofendido Y el ofensor solos Otro es Con dos o tres testigos El último paso Que debe dar un cristiano Para solucionar Un impasse Un malentendido Es este Decirlo a la iglesia Coloquen el versículo 16 Por favor Gloria al Señor Mateo 18 16 Mas si no te oyere Toma aún contigo A dos o tres Para que en boca De dos o tres testigos Coste toda palabra Versículo siguiente El que teníamos en pantalla Si no los oyere A ellos Dilo a quien Mire La autoridad Que tiene la iglesia Para evaluar Ese problema A la iglesia La iglesia Cuando hay un problema Bien serio La iglesia Debe conocerlo Amén Permítame Un ejemplo Que es hipotético Que nunca se va a dar Que un hombre casado De la iglesia Se enamoró De otra mujer casada Y le barató Y le arruinó El matrimonio Eso no es secreto Para manejarlo Por ahí En una oficina Es secreto ¿No ves que eso Afecta a toda la iglesia? Porque son conocidos No son miembros Los unos de los otros Y la iglesia Debe saber Que esas personas No son bienvenidas No pueden tener Estar dentro del celo De una congregación Porque su conducta Genera escándalo Amén Afea El testimonio De esa iglesia Entonces hay que Dicérselo a la iglesia Y entonces la iglesia Toma carta Los hermanos Van y amonestan A esa persona Miren hermano Como se le ocurre Como le va a dotar El lugar al diablo Por favor Si oyere a la iglesia Amén Gracias al Señor Que casi no pasa Pero si lo llega a oír Y si no oyere a la iglesia Porque de pronto la oye Y pide perdón Amén Ya les he contado De aquel creyente Que en un 31 de diciembre Ahorita Va a ser unos años No recuerdo cuánto Más de como 30 Pidió perdón público Con un micrófono Porque hermano Yo he estado orando Todo este año pasado Para que mi esposa se muera Porque me estaba llamando La atención Otra hermana de la iglesia Y yo sabía Que no me puedo casar con ella Mientras ella viva Pero yo Señor me ha hablado Esta noche Y la abuela estaba Mire olvídese Si Yo le No se Casi se tiembla Porque si más bien Estaba ya como algo Flaquito Ya bajito de peso Mire Y tuve el valor De decirlo en público Por lo opuesto Nos dio risa Pero oramos por el viejo Amén Y se sanó Bendito sea el Señor No fui yo el que le dije A la iglesia Él lo dijo a la iglesia Y tampoco le pedí Que hiciera eso Porque ese tipo de oraciones No se hace Ni en público Ni en privado Y si se llegan a hacer No se puede Amén Transmitir por aquí Pero él lo motivó Dios Y lo hizo En las iglesias De cosas Que a veces uno Dice ¿Cómo así? Por favor Poder de Jesús Dicen algunos Y Dios perdona Cuando esa persona Oye a la iglesia No es solo el pastor A la iglesia Que está representada Por diáconos Por líderes Pero si no llegar Siquiera oírlos A ellos Amén Tenlo por gentil Y publicano Es decir Esa persona No ha nacido de nuevo Esto de la autoridad Pues Del pastor Sobre la iglesia Y de la iglesia Sobre el pastor Espero que nos haya quedado Claro Dios mediante El domingo próximo Con la ayuda del Señor Vamos a hablar De la autoridad Delegada por Dios Sobre la iglesia Para autogobernarse Hablaremos En conjunto De los recursos Ministeriales Espirituales Doctinales Y bíblicos Que Dios nos ha entregado Para manejar Casos internos Por hoy Coloquémonos de pie Por favor Alabanzas al nombre Del Señor Alabia a Dios Colóquese de pie Dando gloria Al que vive A su nombre La gloria Alabanzas al nombre Del Señor Aleluya Bendito sea El nombre de Jesús Amén Yo quiero Que oremos a Dios Yo quiero Que oremos a Dios Que usted Como cristiano Ore al Señor Conmigo Alabado sea el Señor Y yo quiero A los amigos Que nos hayan visitado Hoy Mire lo bonito Que es ir abriendo Esta luz Para uno entender Que es una congregación Cristiana Que es un pastor Y cuáles son Sus privilegios Y sus responsabilidades Pero para que eso Se dé Como miembro de iglesia Usted tenga esa facultad Debe dar el primer paso ¿Cuál es? Arrepentidos Y convertidos Por eso Mientras oramos A Dios Dándole gracia Por hacerlos parte De su iglesia Hubiese aquí Un amigo O amiga Una persona apartada Que no quiera terminar Este año Las horas que nos quedan En esa condición Dios le abre Espacios Aquí hay un altar Para venir A reconciliar Su alma con Dios O En su defecto Para venir A entregar su vida A Cristo Antes Que quede el recuerdo Que usted Se convirtió O se reconcilió En las últimas horas Del 2023 Voy a orar Si alguien Quiere venir Mientras oramos Camine Así lo haga De una forma discreta Por ese pasillo A que el Señor Lo espera En esta hora Padre celestial Glorioso Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!